bueno que sí ahora aquí estamos de vuelta señores en alofoques radio segmento que a mí me gusta en lo personal aquí está el despeluñe con topo vamos ya lo que hay yo voy a que hacen un lote bulla y tú no te molestas cuando yo vengo en la excepción mía siempre está como una vaina que te va en la boya ahora mira está bonito lindo 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 yo me atrevo a darle 20 mil pesos por un beso no me decepciones tú eres más que 20 mil pesos no yo no creo líder no me decepciones usted no es así tu hombría hombría un hombre que mata tanto de un hombre que yo mato que yo mato y a la mar y no le hace falta nada la tía mía que estaba mala está todo bien que está en coma no nosotros somos hombres y algo hace una contra una una contra oferta cuál yo le voy a dar a él 60 mil pesos por para que suba un vídeo privado que no sea en insta porque se lo van a cerrar aunque sea besando una mujer en la boca 60 60 60 60 60 te la voy a poner más fácil no ok te voy a dar 70 mil pesos es más le voy a dar 45 a jessica ahora mismo si jessica me le dé un beso a él con lengua en la boca no él me le dé un beso a jessica con lengua jessica está complicado jessica y tú sabes que tú sabes que con tu marido 10 mil pesos lo coge suave el negociante oye hasta 6 y medio 6 y medio y por qué con lengua el líder ay 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 vamos vamos el asunto no es esa vaina y por qué me meten a mí en la vuelta por el asunto no es esa vaina el asunto es una 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 propuesta verdad que sí ahora me hito pito pues ya cuando los casos se ponen así ya las cosas se complican coño esas son de a mil son rojas esas líder ahí hay lo que hay de 500 ahí lo que hay de 500 y la azule la azule se calla ahí se calla ahí lo cambio lo cambio aplauso que voy a cobrar hoy aplauso aplauso que voy a cobrar hoy voy a cobrar hoy voy a cobrar hoy voy a cobrar hoy vamos vamos a dar si me chula te lo doy ay un besito no pero espera tú un besito yo soy el referee un besito un besito yo soy serio yo soy serio ok dame 15 de esa vaina ahí por dios diablo una de 200 en tanto ese cuarto ya se perdió ese palo en el cabello mamá huevo ey ese huevo mismo mira él es feliz oye 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 cuál es la diferencia oye cuál es la diferencia para que tú capte cuál es la diferencia cuál mi amor tiene mucho tiene mucho dinero hay más recuérdate que hubo una suspensión eh y con el coronavirus lo para y se suspendieron y hay dinero que no se ha devuelto líder líder en dólares líder ahora un beso puede tener el dinero que tú quieras pero al final no eres feliz está bien porque no puede no porque así tú no ves que como tú vas como un niño que tiene todos humanos pero lo que él quiere es el líder de los topopoy en su brazo yo prefiero que me caiga un rayo un besito yo prefiero no es que yo no siga ahí mi hermano la mejilla ahora en el cachete yo me tengo apagante 100 a ti 100 tu no tienes tol que para jésica 100 eh yo tengo una habitación grande cuarto ah tú hablas de cuarto de dinero no dinero no pero cuartos es grande tengo yo que cuáles vayan mira diablo jesica me atrevo a hacerlos no es feliz tu viste viste lo que el dinero nos puede comprar y sa todo lo posible saco tarjetas ahora no yo también a que no tiene tarjeta de crédito de europa yo tengo no yo tengo tarjeta de crédito de europa 300 euros de Santander. Mira, es de débito. Es de Santander, déjame ver. Ya, hasta no se puede decir nada. Ya te me quemaste. Yo sé dónde es, cabrón. Yo no tenía uno. Pero ese es de débito. Vamos, dale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Felicidades, mi amor. ¿No lo viste? Felicidades. Jessica está nublado, oíste. No, porque era más uno que le tiene ampulla. ¿Por qué era más paramba? Yo estaba analizando. Ah, porque tú analizas. Yo estaba pensando. Ah, porque tú piensas. Mira, te vengo con un resumen de los artistas que son bajo perfil. Que si no pegan un tema, ¿no suenan, señores, en el movimiento urbano? Hay unos cuantos ahí. Por ejemplo, Lírico en la Casa es un artista muy bueno, pero depende de pegada. No es controversial. Depende de música. De música. Si ahora con la cuarentena nadie te dice música, él está retirado. Hasta que esto pase. Malví. Está trabajando. Pero no es controversial. Está trabajando. No es controversial, no hace nada. Lo que es Malví y Benja Carolina para mí están en el mismo lugar. O sea, no están haciendo nada. El nene de la amenaza depende de pegada de canciones. Ahora mismo con lo que estoy hablando de la gente que su sonido ahora con este coronavirus está en pausa. ¿Por qué? Porque son gente que no hacen controversia. Que son gente que dependen de pegada y como la música ahora mismo está frisada, no están haciendo mucha vaina. Mirka la madura, la estamos mirando ahora haciendo un par de vaina, pero depende de pegar una canción. No es controversial. ¿No entiendes? A veces sube fotos pero como que no le llegan el verdadero grajo. Sí, pero no le llegan el mismo grajo y que se volvió a mirar Mirka con este otro. La materialista, lo mismo. Estoy hablando de un sinnúmero de artistas que lamentablemente su sonido depende de pegar una canción. Si ellos no pegan un tema, lamentablemente la gente no lo siente en el ámbito artístico. Secreto el famoso biberón. Tiene que pegar una canción para sonar. En otro día ustedes vieron que tuvo un sonido con la vaina de la leche, la vaina, ¿tú entiendes? Y otro tema más que ha dicho, pero no hace controversia, es muy difícil. Ustedes vivían, ¿tú me entiendes? Vaqueró. Mucho que no hace nada, ¿eh? Mucho que no suena porque lamentablemente es un tigre que tuvo los otros días y usted vio con la vaina del niño que pasó. Dama por eso, ¿eh? Después de ahí, más nunca nadie sabió de él. No sé en qué quedó ese caso. Tranquilo. Super Kenny no de escuela. Ahí estos pájaros. Depende de él pegar, ellos se entienden con su seña. ¡Ah, Tommy! Lamentablemente desapareció. Ah, pues todo el mundo entonces. No, tú te hablas delitado. Otro güey. Moño. ¿Qué es este tigre? No le hagas caso a Lidia. Él cree que yo soy Jessica. ¡Mosa la para! Y yo defendiéndolo tú. ¿Eh? Es un artista que ahora por la controversia del lápiz que hay que tú metiste desde la tiradera, ahora tiene un sonido estable. Pero si no pasa lo que pasó con la tiradera, estuviera como los artistas que yo he mencionado a continuación. ¿Eh? ¡Omega el Fuerte! Un artista que acostumbró a su público a sonar con controversia. ¡Omega! Sí, pero le ha bajado. Obligado le ha bajado. Ahora yo tuve ahí hago un paréntesis. ¿Por qué Omega, más o menos, ya no suena como en antes? Que en antes no pegaba tema, era con sonido. Porque recuerda el problema que él tuvo donde él se... donde él dijo, firmó un acuerdo que no va a estar jodiendo mucho con sonidos. Recuerda que le prohibieron eso, ¿eh? Que siempre una controversia. Omega le dio una galleta, Omega tiró un tiro, lo guardé pala. Entonces se comprometió y por eso que ustedes ven que Omega, con el olor de su alma, está desaparecido. Está bajo perfil. Porque al ver la vaina de coronavirus, la vaina de la música, la vaina... No hay fiesta. Y no tiene controversia. Artista que no dependen de pegada, que suenan vía controversia, vía un tema que ellos peguen, ¿entendiste? Que tienen las dos salidas. Sujeto, oro 24. Pegado. Es un merenguero que es muy controversial, el cual, su sonido no depende de él que pega un tema. Su sonido no depende de él que pega un tema. Él va a cualquier entrevista, habla improvisado y todo se les convierte en viral. Sujeto, oro 24. Usted fácilmente se encuentra con sujeto en cualquier internet, en cualquier página de chisme, haciendo algo. Yo no me... Bueno, el único tema que tiró fue... ¿Suena por tu casa? Por tu casa. Que fue un tema durísimo. Palo, palo. Durísimo el tema. Pero que el sujeto no necesitó ese tema para tener el sonido porque lo ha hecho. Es un tigre que da view, que da vaina. Lápiz Consciente. Si no es por controversia, es difícil. Ahora, con la tiradera de Mozart, sí está sonando. Vía la... Tú me tiras, yo te tiro y vía los temas que están sonando de ambos artistas. Pero Lápiz Consciente es un artista que si no sube algo en internet raro, no suena. Era difícil, pegó un tema. No sonaba por canciones, sino por controversia. El Chérez Con, controversial, no tiene que pegar temas. Y ha pegado, y ha pegado, no ha pegado, ha pegado un símbolo de temas. Pero te tiene las dos pálizas. Te pega vía una canción y también por controversia. Es un artista que si no pega un tema, tú lo mantienes en las redes sociales y te ves. Mil Teblas La Joma no pega temas, pero es muy controversial gracias a este programa. Mírame, y se atreve a pegar un tema duro cualquier rato de este. Así mismo es. La gente le da por un tema de él y va a hacer un desorden. Así mismo es. El Napo. Controversial. Tú no te cansas, ¿qué dico de Napo tú te sabes? El viejo Mangala. Sí. Después de ahí, bueno, una frase que pegó, voy por ti. Sí. Pero fue vía una controversia. Estoy hablando de artistas. Y tú no te cansas de entrevistar el Napo. Exactamente. Sí. Yo te estoy hablando a ti de artistas que si ahora dices el coronavirus lo van a renovar hasta enero de 2024 hay artistas. Lo van a renovar. Lo van a renovar porque tú así. Van a pagar impuestos. Van a pagar impuestos, lo van a renovar. El malvete va a sacar el coronavirus. Van a sacar el malvete. Hay artistas que están tranquilos porque gracias a Dios a su controversia, a su forma de ser le saca provecho. Tienen un sonido que ya tienen un público que le exigen y lo pullan y le hacen vaina. Pero hay artistas lamentablemente que dependen de la música que tú vas a medir el futuro de ellos en el 2020 y todo va a depender del coronavirus. Porque lamentablemente no están grabando, no están haciendo nada, están bajo perfil, tú no lo ves nada y lamentablemente son artistas que están en el más allá que tienen que tratar de hacer algo. O hacen canciones o se meten a la controversia o hacen algo porque lamentablemente están desaparecidos. Hay artistas que tú ni te recuerdas de ellos. Artistas te estoy hablando que tienen millones de seguidores. Artistas que están bien ranqueados. Y faltan unos cuantos ahí. No, 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 no. Faltan unos cuantos que yo voy a dar la oportunidad a ustedes porque te vayan a mencionar los nombres o que la madre no voy a mencionar yo solo. El Chuape, el Chuape tiene bajo perfil. El Barro, el Barro, Paramba. Paramba. Paramba Agusti, que hay bien siempre. Tú la entrevistaste antes. Sí, pero ¿qué pasa con Paramba? Con Paramba pasa algo que no sé porque hay artistas lamentablemente no sé si es que tiene impacto con el diablo. No sé qué está pasando. Ni se mueren ni se mueren ni viven. Así mismo. Tú te fijas a Paramba que Paramba es un ser querido que tú lo ves que tiene a temi temi como que no despega. Como que el sonido de Paramba es como de dos oros, tres oros, dos días. Una controversia con Paramba se apagó y se perdió por seis meses de nuevo. Pero la gente lo quiere mucho Paramba. No, Paramba la gente lo quiere. Pero no sé como que el destino de Paramba hay que ver a qué mujer Paramba engañó. Que le hizo un... Que le tiró una vaina porque hay mujeres que asaran. No, porque hay mujeres que asaran. Hay mujeres que asaran y atrasan como también hay hombres que atrasan y asaran. Hay artistas que después que han hecho uniones se han asarado. O sea, se han ido para atrás. Y yo no quiero mencionar hombres porque después se pueden ofender pero hay cosas que hay gente que le ha ido malísimo. Que estaban mejor como estaban antes. Esa es la palabra. Entonces, esos son los artistas la mayoría que tienen que ver lo que van a hacer obligatoriamente ahora en esta epidemia. Porque lamentablemente según estamos mirando que los números siguen subiendo siguen subiendo hay artistas que ya tienen que decir pero ven acá señor porque se fue así. Los que tienen discotecas ¿qué dicen? Ya están preparados. No ven en diciembre cuidado. Hay artistas que tienen que ponerse a la pila. Hay artistas que tienen que ver cómo le buscan la vuelta a la situación. Y manyao, Lidl. No, porque ya manyao es un ser que ya tú no lo tienes en la palestra ni para tú medirlo. Manyao es un muerto que ni los números da. El soñarse con manyao es soñarse como con algo malo. ¿Tú entiendes? El H2, Lidl. No, el H2 es otra sal molida más grande que hay. Hay artistas que cuando tú lo mencionas el corazón te vibra porque son artistas que son peores que las sal molidas. Son artistas que no te ponen positivo. ¿Tú entiendes? ¿Y el Mega? ¿Y el Mega? El Mega está bien. El Mega no está mal porque el Mega es un artista que se ha mantenido un artista que tiene una empresa poderosa divide con su empresa llega a otra empresa y el Mega aunque sea está trabajando y es un artista que tú lo ves en todo metido. El Mega te hace coro con todo el mundo. O sea, el Mega tú lo ves que está positivo en la calle y no pega un tema te tiene 10 temas y vuelve y te hace 10. Con buena vibra. Buena vibra. Tiene buena vibra. Pero lamentablemente hay artistas que yo no sé qué está pasando con ellos. Hay artistas que tú no sabes qué están. ¿Y Bulín y Sequi entonces? Bulín. Recuérdate que Bulín fue un artista que empezó vía cómico. Hizo la función, se salió, se metió como artista urbano de verdad y lo logró. Lo muy importante de Bulín que Bulín todavía sigue. No, el gusta. Gusta. Sí. Gusta demasiado y Bulín cuando tú te vienes a dar cuenta Bulín te viene con un video de TikTok y te prende las redes sociales. Y hace una canción del video. Y hace una canción de video, o sea, Bulín es un artista e inteligente. Y el Cherry líder. ¿Eh? Y el Cherry. Yo te dije a ti de Cherry Scone ahorita que Cherry Scone es un loco que ha tenido suerte. El cual dividió con su empresa y se ha mantenido con una loquera y Cherry Scone es el único loco artista que no tiene símbolo negativo que todo el mundo lo quiere. Hay artistas del perfil del Cherry que nadie le quiere hacer coro que de 20 gente 15 le hacen coro a la mala. Y Kiko el Crazy que usted no lo diga. Kiko el Crazy lo logró. Kiko el Crazy es un artista el cual todo el mundo tiró la toalla. Mírenme le voy a decir algo Kiko firmó con el E.A. White Lion el que descubrió a Tego residente con Cuyuela quiero un análisis después quiero que usted me deje a Kiko aparte le pido ese favor déjame terminar de decirlo para que usted me pida le estoy pidiendo un favor de sucesión está bien ahí hay pago hoy ya dale ¿no ha pagado hoy? él no ha pagado nada dale eso fue un negocio que yo hicimos aparte aparte Kiko quiero hacer un análisis fuera después del Alfa el más internacional es Kiko eso lo vamos a hablar después sigue y le voy a explicar por qué dale está durísimo tú no sabes de música no no yo no sé de música no eso que tú me estás diciendo a mí por más que tú me lo quieras envolver con mi pago que tú me tienes que pagar que está atrasado yo no te lo voy a creer porque no tiene sentido ¿cómo tú me vas a decir a mí que Kiko va a ser como el Alfa después del Alfa después del Alfa es porque uno asumió ahora es puede asumir lo que sea hay artistas que pueden firmar con Jesucristo y todo su santo y la sal y su mal comportamiento su forma de ser lo tiene atrasado hay que ver con qué viene Kiko delante tiene que tener un buen comportamiento porque lamentablemente volviste lo digo volviste lo digo también libreto no 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 te lo voy a cambiar para ayudarte pero te estoy diciendo porque tampoco tú no vas a venir que te quede ayúdeme porque quiero tocar ese tema y después usted lo ve y usted me refuta ah bueno pues está bien entonces usted va a tener derecho a réplica está bien no hay ningún problema pero ok haraca Kiko tiene un amigo suyo ahí de manejador ¿quién? que le dijo chivato que me dijo chivato ¿quién es? el que hace lo concierto en la vaina hey diablo que maldita vaina eso ni lo llevo el programa los otros días que este cual no los artistas no tienen que ver con los errores con los errores y tibigón una estrella también tibigón duro tibigón ese artista como te digo hay artistas que hacen una controversia y se pegan ahora hay artistas que tienen la sangre liviana cuando yo conocí ese muchacho lo conocí por primera vez en una entrevista que me hicieron en un programa un domingo que nunca no sabía quién era hizo un comentario negativo hacia él y él me saludó y le dio un comportamiento como nuevo talento que son pocos los nuevos talentos que lo tienen está puesto para eso está puesto para él es un tipo oye no es todo el mundo que tú acabas y va a un sitio y te ve y te da la mano y te da hay tigres que tienen un sonidito que tú lo ves crecido de que aquellos son tú entiendes exactamente tiene demasiado futuro ese muchacho ¿por qué? por su comportamiento y el equipo y pegado con los gringos están los americanos locos con ese muchacho yo subí yo subí en una emisora porque yo la subí y yo no tengo problemas con nadie ¿eh? viene el ritmo con Rich the Kid bueno no sé quién es ese pero todavía vamos a hacerte el coro ¿tú entiendes? ¿eh? es vaina entonces vuelvo y reitero atención al título urbano tienen que saber que esto está cada día más creciendo nosotros los dueños de negocios los que tenemos discoteca y drink ya estamos preparados mentalmente a seguir pagando los locales y a dejar ya yo del drink mío saqué todas las cervezas y la dimas para adelante porque se van a dañar porque esto va para largo ¿qué es lo que usted tiene que hacer? usted que artista que no hace controversia usted tiene que ponerse la pila usted tiene lamentablemente que ponerse la pila porque todo va para largo pégese de lo digital aunque su número no esté muy bien y yo le doy un consejo póngase para su número porque lamentablemente el coronavirus va para largo estoy hablando más aquí más de República Dominicana en Europa señora lamentablemente cerraron de nuevo están cerrando estaba hablando con DJ Maggi que me escribió me escribió el hermano Maggi que lo ayudemos sí, sí, sí ellos tienen un programa de que cocinando de que desayunando vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo vamos a subirlo un par de pozos entonces tengo gripe una gripe del diablo no, perdón sí, tengo gripe entonces Maggi me dijo también que en el área que él está se me olvidó en el área que él está ahora mismo en Alemania eso está lleno de coronavirus lleno de coronavirus ojalá Dios mío ojalá por último ojalá ojalá que los artistas dominicanos aquellos que están acostumbrados a su público vía la pegada de amazonar en el género que traten de hacer algo si tienen algo pongan siempre ¿quién le va a pegar con esta crisis? pero tienen que hacer algo lamentablemente van a desaparecer crear contenido tienen que crear contenido yo voy a hacer en mi estudio como ya yo vi que la vaina va para largo me voy a poner a venderle lo que es espacio a lo que son creadores de videos musicales que son nuevos talentos yo le voy a emprestar la cámara le voy a emprestar el estudio que se llama Sin Fin fondo blanco le voy a emprestar el croma y vamos a un acuerdo para que vayan haciendo algo porque lamentablemente esta vaina de coronavirus esto no va para ahora señores esto va para largo para largo para largo así que esto así hago una oración improvisada si 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 la hago una oracióncita bacana a quien se la hacemos a los abatidos que no están en nada o a los que están en algo a los abatidos a los bajo perfil vamos a bajo perfil dale a los bajo perfil porque cada día que pasa el coronavirus no lo aguantamos más que se pongan la pila que se pongan a cantar hacer contenido y otra cosa más altita batido te consejo yo si no te pones la pila adiós